El Camino de la Chidera Ya casi 20 siglos nos separan de la gran época de los juglares, hombres que a través de sus poemas épicos relataron sus desventuras y sus logros. En Ciénaga de Oro, Córdoba, encontramos a un hombre que convirtió en arte su música. Junto a la guitarra y a su inmensa capacidad de relatar, ha descubierto entre el paisaje de lo cotidiano una forma de ganarse su vida, porque Pablo Flores cantó y canta para vivir. Este juglar no le canta a grandes gestas fasonadas de rotas, Pablito Flores le canta al hombre invisible para la historia, al ruido claro de su ciénaga de oro y a las mujeres que endulzan con amor su vida. A sus 79 años, Pablo Flores le dio por irse a Bogotá a grabar un CD y a dar un concierto. Lo hizo metiendo en su morral, tal vez un pedazo de su tierra, y en su cabeza todas las composiciones que lo transformaron en uno de los personajes musicales del siglo pasado en Colombia. Allí estuvimos. No lo conocíamos, el primer contacto no fue con él, sino con su música. Hoy Pablito, como el mismo sentencia que lo llamen, se da el lujo de vivir de la música, pero no siempre fue así. Su historia comienza en el norte de Colombia, en un pueblo llamado Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba. Tal vez si Pablito no hubiera sido un gran compositor y un gran intérprete, de todas formas hubiera sido reconocido en su tierra, porque en sí mismo él es un personaje. Sin embargo, gracias a todo lo que ha cantado y todo lo que ha escrito, hoy es el nombre más conocido en Ciénaga de Oro. Yo creo que es el mayor cantautor que ha dado la costa norte de Colombia, y pues yo creo que Colombia también. Es un verdadero juglar que, además de ser muy buen músico, es un gran poeta. Pablo Foro es el poeta del Sinú. Ese señor es un caballero en todo el sentido de la palabra, un buen compositor, un buen cantante. Tiene ese ángel, esa humildad del maestro. Casi todos los maestros son así, sencillos, humildes, abiertos. Pablo Foro es la historia cantada del Sinú. Pablo Foro es un hombre que tiene un corazón como de fiesta, grande, hecho de amaneceres, de guitarra, de amores, de desamores, de amigos, de soga, de sombrero. Pablo Flores es hijo de Ciénaga de Oro, un gran músico para mí. Con ser uno de los mejores músicos que ha tenido Ciénaga de Oro, porque es un músico polipacético. ¿Graba? ¿Cómo es? Hace, graba y compone. Bolero, vallenato, todo lo que se trate de música Pablo Flores lo va a hacer. Esa es una cantera musical. Y bailaba con la música de él, pero ya se me olvidó todo, todo se me olvidó. Yo sé que lo hiciste, y le oigo su música y le hago mi jarajita a veces cuando lo digo. Hombre, eso va todo el compadre, la aventurera, eso ha sacado lo que usted menos cree. Esta vez, Pablito se fue para Bogotá. Allí, en la capital colombiana, nació este capítulo de su vida. Y fue gracias a la invitación de Leonardo Gómez, productor y músico, que ha empeñado parte de su vida en el estudio del folclor colombiano. Ah, en realidad la de María Solipá. Él era como una leyenda, era de verdad un sueño estar trabajando con él. Una persona que influenció en la formación de uno y el acercamiento a la música colombiana y casi que el enamoramiento que uno tiene hacia la música colombiana. Una voz tan expresiva, el carácter improvisatorio que tiene su música, de por sí en ese momento se convirtió como en, sobre todo, como en un puente para acercarse más a la música del Caribe. Por ser la capital colombiana, Bogotá ha generado un movimiento musical que despertó el interés de músicos jóvenes y de academia por la tradición, especialmente de las costas colombianas. Ya son reconocidas agrupaciones como Curupira y Mojarra Eléctrica, además de conciertos que registran el desarrollo de la música tradicional, esta vez con Tokio Urbano. Al principio me sentía un poco triste porque cuando las cosas llegan como por moda, como por influencias, pero en lo esencial no hay una gran carga o una buena motivación para seguir haciendo buena música y para seguir investigando. Entonces, a veces hay tendencias a hacer trabajos que de pronto pueden dejar de lado el conocimiento tradicional y a mí me parece que es al contrario, que se tiene que dar un conocimiento previo de lo tradicional para poder hacer una propuesta nueva al respecto. Si tú te das cuenta, la región de donde más o menos se puede decir que proviene nuestra música folclórica, que son las dos costas que tenemos, la costa Atlántica y Pacífica, de pronto no le dan tanto el valor como se lo dan la gente capitalina e incluso la gente del exterior, que también le parece nuestra música. Uno va donde quiera que uno vaya, la música colombiana, o sea, es exquisita. Sí, pues es que yo creo que hasta ahora se pellizcaron en que lo que hay que hacer es música colombiana, porque si nosotros los jóvenes que somos el futuro de Colombia no nos interesamos por nuestra música, entonces ¿quién más lo va a hacer? Ahora los jóvenes participan en el Petronio y van a los festivales de Bollerengue, festivales de Gaita, incluso los viejos que viven acá, que ya se han radicado acá, los viejos gaiteros y Juanchuchita, por ejemplo, él es uno de los que ahora se siente mejor tocando con los músicos de Bogotá, su música de Gaita, que con algunos de los músicos que son oriundos de su región. Pablito Flores nació en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, en el norte colombiano. Esta es una zona dedicada a la ganadería, la explotación de níquel, el comercio y la agricultura. La historia de este departamento cuenta que ha parido hijos como Francisco Zumaqué, Juan Gozain, David Sánchez Juliado, Manuel Zapata Olivella y por supuesto Pablito Flores. Es tierra de porro y de sombrero vuelteado. Este último es la herencia de la etnia indígena los cenúes, cultura prehispánica que habitó esta región. Si se viaja por carretera más o menos unos 30 minutos desde Montería, la capital del departamento, se llega a Ciénaga de Oro. Dice una leyenda que esto de aquí para abajo era una ciénaga y que a través del tiempo eso se fue secando. Pero las primeras casas que se hicieron fue a orilla de las faldas. Fueron lo que poblaron los indígenas. Y como ellos eran labradores de oro, entonces esas migajas se las traía a la corriente y se encerraban a través de todo el pueblo, de las calles, donde todo esto caía el caño de aguas prietas. Se parrandea a la maravilla. Que es un pueblo donde la gente antes de aprender a rezar y a leer aprenden a contar historias. Un pueblo tranquilo, sabroso, lo que es es pobre, pero bacán. Este es un municipio de más o menos 37 mil habitantes. En Ciénaga de Oro la gente tiene la facilidad para abrir sus puertas y compartir su vida. Como lo dice el mismo Pablito, en esta tierra hay muchos poetas, músicos y escritores que tomaron agua del mismo río Sinón. A los nativos de Ciénaga de Oro les llaman loranos o cazaveros. Cazaveros porque esta es la tierra del cazaver. Esta fue nuestra primera curiosidad antes de llegar a la casa de Pablito. Quisimos saber qué era el cazaver, por eso fuimos a buscar quién nos contara qué es. El cazaver es una torta que se hace así y se come con lo que quiera. Usted sabe que el cazaver es de tradiciones de los indios. Después que ya la yuca se rella, se saca la masa, la masa se llena, se lleva esta maca que se llama el cebucán. Entonces aquí se da vuelta y se exprime y se le saca el almidón. Cuando ya sabe de ahí, de ese proceso, ya viene seca. Entonces se pasa al pilón. Ya queda totalmente una harina. Esa harina se pasa por algo que se llama un cernidor. Entonces ya después que queda bien cernida, se pasa a donde se hace. Aquí la señora se sienta a la asadora y aquí se tira la torta con la mano. En Ciénaga de Oro emprendimos la tarea de preguntar en dónde quedaba la casa de Pablito. Hay que decir que esa labor fue fácil y todo un éxito, porque casi todos sus paisanos conocen dónde vive. O sea, bajamos una cuadra y cogen la otra. Para abajo, por la otra. Hacia abajo, como a dos cuadras. Entre esta simple búsqueda apareció por primera vez el nombre de la aventurera. Una vez que se fue para Cartagena, enseguida, y supongo que me moría y enseguida regresó. Así llegamos a su casa. Al pasar por su puerta, la primera imagen que van a ver es a Pablito y a la niña Marce en el patio sentados, nos dijeron. Y fue cierto. La primera imagen del hogar de Pablito eran él y su amada Marce sentados en la flojera. Oye, que se cree muy berraco, ustedes quieren retratarlo así con las tetas afuera o que la jodían. Alguien dijo que Pablito es de la estatura de José Barros o Escalona, el tamaño de su talento, por supuesto. Ahí mismo en esa silla comenzó esta entrevista. Ay, carajo, yo te diría que tenía que comenzar por mi madre, ¿no? Y por mi padre. Son los recuerdos para que encabezan. Son el tronco de mis recuerdos, del árbol de mis recuerdos, pues. Pero después, ya cuando a paso a paso, que uno va por el camino de la vida, se le va despertando el alma, entonces ya tropieza con otras mujeres. Y entonces, ahí encabeza el recuerdo de la que actualmente es mi esposa, Marcelina Causila, la que adoro con el alma. Que hasta me atrevo a decir que si nos morimos juntos, nos casamos otra vez en el cielo si hay iglesia. Yo considero que es una de las voces más privilegiadas, más poderosas que ha tenido, pues, el Caribe colombiano, la cultura musical del Caribe colombiano. Uno oía todas esas canciones que cantaban los tríos Matamoros, los tríos Guanispa, la orquesta Nacaona, y entonces Cuarteto Flores, dividido por Pedro Flores, donde fue el que le inculcó el estilo que gustó tanto, de Daniel Santos. Sus composiciones son tan minuciosas, que ahorita estaba, pues, yo tenía mis días en oír a Pablito, y para poder hablarte a Pablito, demasiado estoy hablando hoy porque tengo que oírlo, porque me inspira hablar de él. Entonces, estaba oyendo todo lo que era Corrabeja. Entonces, cómo hace el recorrido por los palcos, los dulces que venden, las conchitas de naranja, los borrachos, los garrocheros, los que van en el caballo, los paragüillos. Pablito Flores utiliza una palabra que se inventa, unos vocablos, unas palabras coloquiales, que solamente en él, y logran darle cierta importancia y matiz a la composición. Solamente lo hace Pablo. Leonardo Gómez comenzó la historia de la producción del CD de Pablito Flores aquí, en estas calles de Ciénaga de Oro. Al acercarse a la vida y el entorno del artista, encontró el origen de la música de Pablito Flores. Todo este año y medio que se ha compartido con Pablo Flores en toda la etapa de preproducción y de investigación, y ante todo, generando como una cercanía un poco afectiva con él, ha sido fundamental. Y pienso que nunca el trabajo lograría un resultado como el que tiene si ese acercamiento no se hubiera dado de esa forma. Me parece que el ponche salió un poquito, que saliste un poquitico antes del ponche. Muchas cosas se van dando a medida que uno va compartiendo, en el momento más inesperado, un compositor o un intérprete puede soltar lo mejor de su repertorio después del almuerzo, antes de, al escuchar un chiste, al conectar con algún recuerdo. Entonces, en general, tener la oportunidad de compartir mucho tiempo con las personas con las que se está trabajando, permite como una cercanía y una, digamos, como una visión más global de su vida, que le permite a uno, digamos, que lo que se transmite en los discos o en el resultado fonográfico, en la obra creativa que se quiera tomar como camino, sea realmente más completo y más panorámico de lo que ha sido su vida. Esta es la habitación polipacética. Esta es la casa de los sofacamas, porque, a pesar de lo pequeño que es el apartamento, han llegado a acoger muchísimos huéspedes. Mucho antes de encontrarse cara a cara, Leonardo y Paulito, sus vidas estuvieron ligadas a través de la música. Leonardo ha tenido un largo viaje entre el fútbol. Un placer haberte tenido en mi casa, que hayas dormido en mi cama, y me dice, que haya abrazado a tu mujer. En una época a mí me gustaba mucho la nueva canción, y escuchaba a Silvio Rodríguez y cosas de esas. Ya después cuando me emite con el cuento de la música andina colombiana y todo eso, pues ya estudié en la calvo y hasta, yo creo que hasta como 5 o 6 años, después no sabía si lo que yo iba a estudiar era guitarra o composición o qué. Y después cuando menos me di cuenta, terminé tocando con trabajo de una manera muy accidental y fue un instrumento que me sedujo mucho. Siempre tuve un limitante y es como el prejuicio que existe sobre lo que uno, sobre tomarse la música como una profesión, ¿no? Yo siempre pensé que yo iba a generar una actividad laboral o algo que me iba a generar poder hacer música. Después cuando me di cuenta que por ahí no era la ruta y que era muy difícil uno generar como una independencia económica para uno, ahí fue cuando pensé seriamente en la posibilidad de hacer música como mi profesión, profesionalmente, vivir de la música. Y recuerdo que en esa época yo tenía un taxi. Vendí el taxi, pagué deudas, culebras, de todo, y en ese momento fue cuando arrancamos con el proyecto Guafatrio, que fue muy importante para mi vida musical porque fue el proyecto que me hizo creer en mí como músico. Con Freddy siempre habíamos pensado en la posibilidad de hacer un proyecto de música de los litorales. Siendo autocríticos éramos bastante malos. Y finalmente, pero eso era algo que terminamos madurando y que prácticamente fue lo que terminó convirtiéndose a la Cuba. Yo recuerdo que en el año 2002 cuando salió el disco Cantadoras, la revista Semana lo aclaró el mejor disco de folclor. A mí me emocionó muchísimo. Yo pienso que nosotros simplemente lo que hicimos fue aculturar los instrumentos con los que tocamos, el piano y el contrabajo, ponerlos en función de la música tradicional. Es una música tradicional, urbana, influenciada, básicamente. Yo nunca me cuido mucho de hablar de fusión y de mezcla. Tramango y rosa en las aguateras y picante piña y limbo. ¿Es que así no la hice yo? ¿No te gusta así? Bueno, no leo, que él dice que él no la hizo así. Casi que Pablito terminó aceptando, la cosa fue como un premio a la perseverancia, de verdad. Y él al principio como que me dijo que no, como que dudaba o como que no me llamaba. Y hace poquito me dijo, ajá, yo siempre te decía que no, pero en mi corazón te decía que sí. Y recuerdo que una de las cosas más emocionantes fue cuando fui al aeropuerto y no creía de verdad que estuviera llegando Pablo. Estaba suave ahí y se me estaban escurriendo las lágrimas. Lo veía caminar ahí con su paso lento y todo eso fue muy emocionante. Siempre he dicho que este proyecto ha tenido muchos insabores y me ha sacado muchas lágrimas de esas, pero también me ha sacado muchas lágrimas de gratitudes y momentos muy emocionantes y muy grasos. Siempre que, por ejemplo, este proyecto fue muy sufrido porque Pablito, bueno, ya tiene 78 años. Hay una cosa que me conmovió mucho y es que en el concierto que hicimos el 13 de octubre, mi mamá, que era una mujer muy fuerte y todo, y ella fue el concierto de Pablito. Ella fue el, casi que el último concierto que fue mío fue el de Pablito Flores. Ella nació en 1927, Pablito nació en 1926. Ella falleció tres días después del concierto de Pablito. Eso me tocaba mucho en el sentido de que hay cosas urgentes por hacer. O sea, yo decía, mi mamá es un rol, es una mujer muy fuerte y nació un año después de Pablito. Uno sabe que personas como Pablito en cualquier momento, una gripa o algo, se las podría llevar. Entonces, si habría un sueño, verdad, realizarse, sería como detener el tiempo y dar marcha adelante todos estos proyectos con personas que son realmente importantes para la cultura colombiana y que yo pienso que merecen un espacio y de verdad que yo me siento muy orgulloso que Alecuma se haya convertido en ese espacio para difundir ante todo. Yo pienso que no hay otra pretensión mostrar el trabajo. Y pienso que ahora un poco más de personas van a conocer el trabajo de Pablito. Y espero que les toque y les emocione así como a mí me toca y lo importante que es para mí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y me dijo, no, oye, ¿por qué no hacen los coros con nosotros? Entonces yo, bueno, yo me sentí muy, muy bien porque pues yo nunca había cantado esa música y pues que a Pablito le haya gustado mi coro, eso para mí fue algo muy satisfactorio. En la próxima venida iré a pasarme un rato por allá, me voy a traer la gallina con pueto. ¿No quiere? Ya oí yo la canción que le hice a Diana. Cuando estuvimos en Montería grabando las tomas de apoyo de audio para grabar el disco donde canta María Solipá. Entonces Diana siempre dice, aprendí a las tonadas y eso para guiarle en la tonalidad que nos servía a fina a lo de Pablito. Entonces de ahí se salió el vacilón que tiene Pablito de que le dice que la vaquera era santandereana porque le gusta tanto cantar vaquería. Y ayer la introducción que hicimos en el concierto son tonadas que todas se las hemos aprendido y se las hemos escuchado María de los Santos Solipá. Entonces Pablito ayer entre la recocha y la baila te dijo, a ver, a ver, a ver, yo te voy a adquirir una canela a la Solipá para que tú la canes. Pablito ayer entre la recocha y la baila te dijo, a ver, a ver, a ver, yo te voy a adquirir una canela a la Solipá. La base de la percusión está interpretada con instrumentos que son tradicionales de banda, que es como más tradicionalmente se conoce la música de Porri y Fandang. Y los otros pues se usan caja, huacharaca, por ejemplo en los paseos, en el merengue que también se grabó. Y para las cumbias que él pues compuso y que escogimos para el disco pues usamos tambores de cumbia, tambores tradicionales de cumbia. Uno de los ingredientes más importantes por decirlo o que son más característicos de la propuesta nuestra dentro del grupo es pues obviamente lo instrumental en donde incluimos el piano y el contrabajo. Pero además estos instrumentos nos permiten unas posibilidades armónicas y obviamente un color, un color característico. Él le canta mucho a lo que es Colombia, por ejemplo tiene un tema que se llama los sabores del porro, el cabecegato, que hablan de pura comida tradicional, pura comida típica. O sea que casi nunca los compositores se fijan en eso y ahí está uno de los éxitos de él. Para que hagas otro, para que no queden los dos, o sea es que es lo mismo, otra vaina. Y usted sigue él. Qué pena no. Qué pena bebé. Aprendido a saber trabajar seriamente pues porque esta música hay que trabajarla de una manera consciente. Así la gente dirá que es una música para bailar, para beber rom, para lo que sea, pero esto hay que trabajarlo serio y en el estudio se da uno cuenta que tiene que hacer un trabajo profesional. Una dificultad que particularmente me atañe es el temor de que el cantautor, en este caso Pablo Flores, o el autor del tema, no esté muy de acuerdo con una sonoridad que puede chocar con él, con lo que él ha escuchado toda su vida. Entonces hay un cierto temor también de hacer una nueva propuesta en lo armónico y hasta un poco en lo estilístico a veces. Pero siempre hay mucho cuidado de mantener estructuras y de mantener la interpretación muy ligada a lo tradicional. Si grabamos con músicos que son tradicionales, que no han estado acostumbrados a tener una partitura que les indique qué es lo que deben hacer, sino que ellos tocan de sentimiento, pues de corazón y lo que han aprendido por tradición oral. Entonces eso les impone una cierta dificultad, pero lo bello del trabajo es eso precisamente, que a veces encontramos esa integración de saberes, esa interacción también. Y entonces ellos comienzan a salirse un poco de sus esquemas tradicionales para aceptar un poco nuestras propuestas. Y nosotros también empezamos a untarnos un poco también de ese sentimiento con el que ellos tocan, de ese sabor del viaje, como decimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Una palma en el cielo se formó Por una niña que murió mi virgencita Ya se escucha el canto, él ya acabó Vaquero feo que con la muerte tiene cita Pero para arriba resonando está un tambor Y se escucha galoparse mil caballos Solo vaqueros que nunca van... El departamento de Córdoba está ubicado en una zona ganadera Y el ganado además de dar sustento Arrastra a su pueblo a expresiones culturales como las corralejas Para cuando llegamos a Ciénaga de Oro Las corralejas ya habían pasado Sin embargo nos encontramos con una representación Hecha por jóvenes en sus calles Los toros humanos Después que se acabó la fiesta tradicional del Ciénaga de Oro Acostumamos a hacer la fiesta de los toros humanos O sea para divertirnos más después de la fiesta ya Para seguirnos vistiendo más acá con los palados los niños En un barrio de Montería nos encontramos con María de los Santos Solipá, una mujer de 94 años La misma de la canción y amiga de Pablito Ella se crió entre el trabajo de los hombres En el trabajo del monte Sus años nuevos los pasó acompañando a su padre y hermanos Arriando ganado Y mientras lo hacía cantaba vaquería y grito de monte María Solipá, una mujer de aquí, sin humana La cual trabajaba con el machete, con los hermanos Y cuando iban trabajando ellos le decían a los hermanos Mayo, ¿por qué no te echas un gritico? Y entonces ella echaba unos gritos que tienen de costumbre los trabajadores, los jornaleros Para eso era el canto de la cariña Para que el ganado siga viajando y no se sigue para todas partes Cada hombre tiene muchas formas de definirse Se es hijo, hermano, artista, amigo Pero para Soat, su amiga, Pablito es ante todo padre Pablo es más papá Aparte de ser artista es más papá Porque vive por sus hijos Lucha con ellos Siempre está pendiente de enseñarle, de corregirles De sacarlos adelante La mejor mesa es la que uno se come con sus hijos Porque cada bocado le da uno las gracias a Dios De estar compartiendo con ellos Y eso es muy bonito Por eso es que en todas las cosas estriba Y prevalece la paz Que es lo que quiero que convida en mi hogar Yo vengo en la parte triste, mujer divina Consiguita que llevo dentro y que te mereces Cualquier hombre que se muere primero, nos esperamos Si él se muere primero, me espera Y si yo, yo lo espero a él Hace tiempo que ha salido de mi tierra Una mujer aventurera Y no se sabe dónde está Y ha perdido de todas las carreteras Todas las provincias, pueblos y yugos Y ahora que veo грм Volveré por esa tierra Al pueblo llenada de oro, no me tiene quien la quiera Si no hubiera quien la quiero, volvería por esta tierra Al pueblo llenada de oro, goza de ella Al pueblo llenada de oro, goza de ella